...el mundo que estamos de fiesta, ¿dónde están los colombianos? Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, del cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios crecer Así tu amor se fue, así me entrará En alas de luchar, el movimiento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando está, cuando está, cuando está, a vivir nuestro sueño Y hacer una verdad Así como se fue, así me entrará En alas de luchar, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Ya no lo esperas, ya no lo esperas Ya viví nuestro sueño Y es una verdad Música Ahora todos ustedes me acompañan con el coro El que no haga el coro no es colombiano Dice Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre No alcanzaré, no esperarte, siempre Sé que sigo haciendo primero, único y verdadero No alcanzaré, no esperarte, siempre No alcanzaré, no esperarte, siempre No alcanzaré, no desmayaré No tengo el fin para verte Mi amor No alcanzaré, no desmayaré No alcanzaré, no desmayaré